Al igual que el año pasado, evitará exponerse en el acto sin avances en el terreno judicial que inviten al optimismo, el gobierno dirá presente pasado mañana en la calle Pastera al 600, donde la comunidad judía e invitados especiales encabezarán la conmemoración del aniversario número 24 del atentado terrorista contra la AMIA que destruyó el edificio comunitario y dejó 85 muertos y centenares de heridos. El jefe de gabinete, Marcos Peña, la vicepresidenta Gabriela Michetti, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, ya le avisaron a la mutua al judía que estarán en el acto, que arrancará a las 9,53 del miércoles, al cumplirse un nuevo aniversario del atentado. El presidente Mauricio Macri repetirá el esquema del año pasado, no irá al acto central, pero recibirá, no están confirmados día y hora aún, a la dirigencia de la AMIA, encabezada por Agustín Zetabar. Según fuentes del gobierno y de la comunidad judía, Abruj, les transmitió el viernes la invitación presidencial a Zetabar y el director ejecutivo de la entidad, Daniel Pomeranz. Fuentes comunitarias hablaron de incomodidad con el día propuesto por la Casa Rosada, el mismo 18, a las 15, en Olivos, e intentarán que el encuentro se dé un día antes. El único año en que Macri llegó al acto aniversario del atentado como presidente fue en 2016, meses después de asumir la primera magistratura, en otro escenario político y económico. También en lo que hace a la investigación, la unidad especial AMIA, en la que el gobierno designó al ex senador radical Mario Cimá de Villa, fue prácticamente desmembrada y pasó de la órbita del Ministerio de Justicia a la de Derechos Humanos. No hay grandes avances por ahí, reconoció un alto funcionario, de todos modos, el gobierno intentará mostrarse cercano al reclamo. Mañana, por ejemplo, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se encontrará con víctimas de distintos ataques. En el acto central hablarán, además de Zetabar, el titular de la OEA, Luis Almagro, y Mario Averbug, padre de Yanina, una de las víctimas del atentado. En su discurso, según fuentes de la entidad, Zetabar pedirá al gobierno, más energía, en los pedidos de extradición de los exfuncionarios de Irán involucrados en el ataque y con pedido de captura de Interpol. Jaime Rosenberg Fuente, La Nación